hola muy buenos días buenos días a todos a todas los que están conectando esta mañana de 27 de marzo 2021 sábado esperemos que todos nos encuentremos bien que todo esté en orden en armonía muchas gracias por estar aquí lo que no esté en armonía pues guarda la calma hace lo que se tiene que hacer para permitir que se armonice todo y vamos a empezar con el tema a continuar con el tema daron un preámbulo de lo que vimos en miércoles recuerden que es el mismo tema vamos un poquito más ampliado el del sábado y el tema es de la del gusto a la pasión qué pasa cuando la hacemos las cosas por pasión o solamente hacemos las cosas pues por hacerlas decimos los psicólogos por ganancias aunque no nos gusten pero por lo menos ahí lo tengo como el síndrome del domingo el síndrome del domingo es es un síndrome que tenemos que en la en esta vida de de no saber qué hacer con nosotros eso se le llama síndrome del domingo porque de lunes a sábado nos atiborramos de actividades de de hacer cosas de ocupar el tiempo y no pensamos en nosotros y cuando tengo el domingo no sé qué hacer conmigo cuando tengo todo el tiempo síndrome del dominio síndrome del domingo no sé qué hacer conmigo por eso como hago las cosas por gusto porque no me queda de otra porque hay ganancias ¿cuál sería el siguiente nivel? hay ganancias porque tengo que hacer las cosas gracias o porque tengo que hacer las cosas o las hago por pasión ¿qué es la pasión? si lo buscamos en el diccionario pasión tiene que ser pasión en equilibrio si lo buscamos en el diccionario dice como desborde de una emoción una emoción desbordada vamos a ejemplificar todos los videos que hay en youtube y pronto voy a dar un tema de esos es muy empresarial pero se aplica lo mismo recuerden que se aplica lo mismo para cada persona que quiero y si aplico esos principios empresariales mi vida empieza a funcionar en psicología se dice que estamos en equilibrio si me cargo a un lado y aquí en Secura decimos tenemos las emociones o al miedo o al amor en psicología decimos a la muerte o a la vida se aplica exactamente lo mismo si yo en la cuestión psicológica si yo me voy a la muerte me pongo en riesgo y no mido consecuencias y si me voy a la vida todo es malo todo es malo todo es malo ¿por qué? porque me vuelvo tan recto tan propio que mirar así no es correcto por eso tengo que estar en equilibrio la alegría hacia la muerte se llama depresión y la alegría hacia la vida se llama locura si yo me voy al pasado se llama culpa si yo me voy al futuro se llama ansiedad por eso tengo que estar en un equilibrio y si estoy tanto en el pasado y si estoy tanto en el futuro y no me detengo en mi presente se le llama neurosis es no estar situados en este hoy en este ahora por ejemplo los que están aquí presentes en el centro de curación de actitudes y también los que están conectándose y los que ya están conectados si están a la fuerza están con su mente ay es que yo debería de estar allá es que yo debería de es que yo hubiera tenido y si estamos en culpa y no nos situamos en el presente ¿pero qué creen? que están ahí donde están pero su mente no está ahí y ni están allá ni están ahí al no situarse en algún punto de este hoy se le llama neurosis decíamos ayer en el curso de emociones cuando no ocupamos cuando no estamos en nuestro lugar por eso fue un tema anterior ocupar nuestro lugar en la familia porque si no estamos ahí yo llego de trabajar cansado me enojo porque no hicieron lo que yo les dije que tenían que hacer y descargo pero yo pensé que les había dicho que no lavaron los trastes pero ya lavé ya barré el patio pero también los trastes piensa por eso nos enojamos por eso de todas las emociones porque lo hicieron lo que yo quería que hiciera y recuerda que cuando la gente hace lo que uno quiere se le llama manipulación no obediencia si tú estás buscando que el otro haga lo que tú quieres y lo hace no te está obedeciendo estás manipulando porque el otro no sabe ni que quiere hay dos casos bien extremos son reales de mamá de llegaron dos mujeres primero una y luego la otra la primera quejándose amargamente o venía muy triste porque su hijo le dijo voy a dejar la carrera y ya no me le faltó 11 meses y la voy a dejar porque tú no me diste nada y además yo cuando estaba estudiando tú me obligaste a trabajar quién sabe qué plática tuvo y lo que yo estoy estudiando no me gusta lo estoy haciendo porque tú me dijiste que yo estudiaba y la otra es que mi hijo dice que va a dejar la carrera ese chico estudia diseño gráfico y es una carrera muy cara necesitan una computadora de más de 50 mil pesos por todos los programas que utilizan gráficos pues ella hizo lo posible porque su hijo tuviera la computadora y todo le daba y el chico ya la madre hablaba como unas tres materias ah pues habló con ella y mamá yo ya no voy a hacer te voy a la carrera y por qué no porque tú me diste todo y nunca me dejaste enfrentarme a nada y la pregunta aquí que querían los chicos que los dejáramos que querían ellos una cosa es lo que quiere uno eso es es la neurosis es que yo no quiero que sufra es que yo sufrí y entonces no estoy ni aquí ni estoy resolviendo allá ni estoy resolviendo acá por eso estoy en el limbo estoy en la luz ya eso se le llama disonancia cognitiva es esta piensa y piensa y piensa y piensa y dar un montón de dar un montón de respuestas con muchas preguntas y que ninguna se acopla a nada pero así nos educaron cuando hacíamos algo decían piensa como en este caso que le digo llegamos de trabajar y no han hecho bueno hicieron lo que pudieron o lo que querían hacer no lo que tú querías llegas y te enojas pero sin que abarrí el patio pero no barriste la casa sí la abarrí pero no la trapeaste siempre va a haber un pretexto para descargar es que el neurótico siempre es muy demandante por eso se le llama neurosis más de lo que tiene más por eso por eso se le llama neurosis porque no está en un hoy y una hora ¿qué es estar en un hoy y una hora en ese ejemplo? este momento disfrutar a su familia ya llegué y ahorita es una bendición llegar acá con la situación que tenemos por eso estamos viviendo esta situación atípica por eso le puse este tema ¿por gusto o por pasión? ay yo creo que por gusto ¿por qué hacer las cosas? ¿por gusto o por pasión? la pasión es hacer lo que me gusta lo que me agrada aunque no me paguen es ese es esa pizca de disfrute que tengo y lo hago porque yo lo quiero hacer a eso se le llama pasión pero la pasión desbordada es estar en contra de todos yo le decía a una pareja que tuve de pacientes eran dos chicos 17 17 los dos y se acusaban los dos y dije ay que bueno que venga una parejita así como novios a terapia es muy sano él le decía que a ella le gustaba bailar pero a él no y ella le decía es que a ti te gusta el fútbol y a mí no y a eso venían a ver cómo se ponían de acuerdo cómo manejan esa crisis cuando las cosas se hacen por pasión te haces pleno te vuelves pleno por eso que ni te paguen y ponía el ejemplo de un músico cuando está ensayando y ahí está duro y duro con su instrumento la guitarra el violino lo que tenga y si llega alguien que no sabe de su pasión le dice a ver a qué hora te pones a hacer algo productivo deja de perder el tiempo todos los niños están muy apasionados con sus por eso hay que regular esas conductas para que tengan pasión más no pasión desbordada donde ya me ciego y nada más quiero hacer esto 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 y si no lo hago me pongo todo loquillo y esta parejita yo les decía a ver a ti les decía a él es que si a ella le gusta bailar pues permítele que baile porque va a ser lo que le apasiona y ella se va a poner plena y no por eso te tienes que aprender todos los bailes sabidos y por haber para que andes con ella sino permítele que haga lo que a ella le da pasión y se va a poner plena y esa plenitud con quien crees que la va a compartir le decía a ella si a ti no te gusta el fútbol no es que tú te tengas que aprender todo el reglamento del fútbol y todas las todas las jugadas y todas las estrategias para que te y todo el campeonato para que a ti te guste el fútbol no ve y apóyalo échale poras a lo mejor este es un club no sé y qué va a hacer y qué va a hacer se va a poner pleno porque está haciendo algo que le apasiona y con quién va a compartir esa plenitud pues contigo pero interioricen bien en verdad quiero andar con esta persona aún así con lo que hace porque el amor no se mendiga el amor no condiciona y si no te gusta el baile pues conté que a alguien que no le guste el baile se acabó para que te para que te estresas por eso el amor es la aceptación total por eso en ese amor tenemos esa plenitud por eso no nos convierte cuando tenemos el verdadero amor no nos convierte en alguien falso donde todo lo veo bonito todo lo veo ay está temblando ay Chira qué bonito pues no pues no algo está pasando algo hay me acordé de mis flores siempre que salgo ay hay algo que enfrentar hay algo que resolver y en ese amor lo resuelvo por eso a los chicos hay que enseñarles a tener pasión por eso los papás son guías nada más ¿sabes qué? si haces esto pues te va a pasar esto si haces esto te va a pasar esto y quien va a decidir es quien va a tener esa experiencia que también la necesita por eso no se puede buscar con culpas es que para que mi hijo no sufra pues no va a sufrir porque no tiene el mismo contexto que tú el otro el otro va a vivir esas experiencias que tiene que vivir nada más y cada uno tenemos esas experiencias que vamos a vivir y se meten las cosas así como son ¿sí? ¿y por qué sufrimos? porque hay algo que se llama esquemas y de eso voy a tratar el lunes en la radio los esquemas ¿qué son los esquemas? un esquema son determinadas líneas de comportamiento por ejemplo ¿qué hiciste ayer? ¿cuántos pasos pusiste de tu casa al camión? déjame comprar una cursura de mi ¿moviste la mano derecha o moviste la mano izquierda? ¡ah, ya! sí no le interesa a la mente los detalles le interesa la experiencia en total a eso se le llaman esquemas por eso no más no se acuerda más es que fui allá allá pero si nos ponemos a hacer detallitos o sea cuando estamos en una fiesta y que están filmando y cuando vemos la película yo hice eso me acuerdo que estuve en la fiesta me acuerdo del contexto me acuerdo de la experiencia pero no me acuerdo de los detalles ¡ah! ese es el esquema a eso se le llaman esquemas a eso lo utiliza la mente como experiencias y ya tenemos esquemas de comportamiento esquemas de cómo deberían de ser las cosas por ejemplo tú vas a un médico y ahí en este médico tú llegas y el dice a ver dígame ¿qué tiene? ah pues tengo eso ah espérame tantito así digámoslo así ah es que fíjese que espérame tantito ¿sí? bueno ah sí tomes eso no se preocupen es que fíjese que va a ser esto 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 y te deja ahí ya acuerda ah sí ¿en qué estábamos? ah sí que me decías que tenía esto ay qué feo qué feo espérame ah enfermera prepárenme el quirófano porque ahorita te voy a hacer así ahora me dio una tensión así dígame rápido porque ¿cómo te sentirías? no pues pues empiezas a interpretar y llegas a una conclusión este médico no me quiere atender ¿por qué llegamos a esa conclusión tan rápida? pues porque lo demostró ¿no? pues porque tenemos un esquema ¿cómo debe de comportación médico ante su paciente? por eso por esos esquemas llegamos a casa y gritamos ¿por qué no han hecho los trastes? ¿por qué deberían de? porque yo tengo el esquema porque en mi casa así lo hacíamos son todas esas experiencias y cuando ese comportamiento de afuera no corresponde con mis esquemas pues detono por eso ante esos esquemas es un comportamiento entonces son lineamientos son las experiencias que tenemos es un comportamiento malo ¿por qué a las personas no les gusta la infidelidad? pues que te guste o no te guste va a depender de los esquemas que traigas y decíamos la vez pasada ¿cuál es el cuál es la idea que tenemos de un hombre y de una mujer y de la pareja? la de los papás porque esa es nuestra primera visión cómo se comportó mi papá cómo se comporta mi mamá y luego cómo se comportan ellos como pareja y eso es lo que llevo a mi a mi vida por eso quiero que mi pareja se comporte como mi mamá entonces no va a checar el esquema que traigo con el comportamiento de la otra persona y ahí es donde se tornan las emociones por eso cuando estamos en equilibrio en ese equilibrio de repente surge una necesidad algo tengo que enfrentar si no la enfrento se empieza a convertir en tensión ¿para qué? para hacerle caso a esa necesidad por eso no podemos decir ¡ah! aquí ya se está quemando mi casa aquí ya que bonitas flamitas están saliendo pues no porque luego lo encuentro la intención para resolver esa situación ¿y qué pasa si no lo hago? por ciento de la angustia ¿para qué? para resolver esa situación por eso por eso entramos en autoengaño cuando decimos no, no, no pues no pasa nada no está pasando lo estás sintiendo y hay que resolverlo ¿y qué pasa si no hacemos nada? pues sirve de nivel esa atención y ahora te va a crear dolor primero te crea una molestia luego angustia luego angustia y luego dolor por eso no estamos hechos para sentir dolor hay que resolverlo porque nada más porque nada más estás interpretando lo que estás recibiendo porque nos faltan esas habilidades sociales ¿cuáles son las habilidades sociales? saber cómo está mirando la persona ahorita con esta tecnología nomás nos imaginamos en una videollamada pues sí nos estamos viendo pero no sabemos qué contexto tiene atrás ahorita yo tengo un escenario no sabemos dónde está y ahorita con esta tecnología se han dado muchas cosas maestros que que nomás se visten de aquí para arriba y más cuando hablamos por teléfono no sabemos qué es esto está haciendo no sabemos cómo lo está diciendo por eso cuando por eso en este celular y por teléfono podemos platicar jajaja pero cuando nos vemos ¿qué decimos? se acaban las pláticas se acaban los temas por eso ahí es donde entre en angustia en tensión en dolor para poderlo resolver y cuando lo resuelvo se destensa todo el organismo por ejemplo comer tengo hambre entre la tensión el estómago por eso empieza a gruñir y ese gruñido es que está haciendo espacio porque sabe que va a entrar al alimento pero si no le doy entra en angustia y si no le doy entra en dolor ¿hasta dónde está el límite? no lo vayan a querer investigar mejor que lo digo el hospital o la muerte por eso cuando estamos mal en una relación es que es enojado pues sientes tensión y si sigues la gran actitud sientes angustia y si sigues esa actitud sientes dolor para que te quites y si no te quitas tú sabes cuál va a ser el final por eso hay que destensarse resolverlo y en ese ejemplo de comer imagínate que te sirven lo que a ti te agrada se siente placer y ves que hay en demasía se siente gozo y si te aseguran que no se te va a acabar llegas a éstasis eso es hacer las cosas por ¿por qué? por gusto o paciencia por pasión cuando llegas a éstasis esa es la pasión primero hacer las cosas porque para no sentir tensión angustia o dolor eso es por hacerlo por gusto vamos por evitar eso pues entonces hacemos las dos para que no se fregan pasión y gusto por eso por eso cuando tú le mandas a alguien que lo hace de mala gana lo va a hacer por gusto pero para que no sienta el dolor pero no lo hace con ese placer con ese gozo o con ese éstasis de que aquí cooperamos todos de que aquí somos una familia unida y todos hacemos y todos procuramos estar bien eso es yo como conmigo pero si no expresamos lo que queremos y nada más permitimos que el otro interprete por mi cara de enojo pues jamás voy a dejarse a eso y entonces el que está en neurosis soy yo no los demás por eso por gusto o por pasión por eso por miedo o por amor por vida o por muerte o es en equilibrio por eso hay que comer a nuestras horas y no en demasía nada más estar satisfechos porque si no te vas al otro lado bueno pues ojalá que las cosas se las hagamos por pasión y que le encuentres la pasión a todo lo que haces bueno pues se nos está terminando el tiempo muchas gracias comentarios recuerden que por el por el grupo tenemos también nos escuchamos el próximo lunes en la radio a las 10 de la mañana que tengas un gran día muchas gracias bendiciones a todos y feliz fin de semana nos escuchamos el próximo miércoles a las 5 y media gracias 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 Gracias.